En algún momento me pasó, habrá que buscarlo. Ustedes vivos, los cuales están muy buenos para... Claro, sí, me han valorado, claro. Lo que pasa es que los años de... Yo arranqué en el 93, y de aquellos años con Mónica y César... Bueno, vos lo sabés muy bien, Mónica era una especie de mamá. Era hablar a mamá. Muy buena onda, Mónica, donde quiera que estés. Quiero decirte a vos y a tu hija, Sandra, que son los más... Qué groso lo que hice. Sí, una persona adorable. Y como puso bastante en el Facebook, puso Qué bueno saber que Sandra es como siempre uno la imaginó. Y es verdad, es esa gente que no te desilusiona. En general uno conoce a la gente en general y se desilusiona bastante. Y vos, Ernest, ¿por qué la conocías a Sandra y a la mamá? A la mamá porque trabajaba en el canal en esa época, porque hacíamos la Biblia de Califón cuando estaba Mónica y César. Entonces, éramos... Nosotros los que trabajamos en Canal 13 y a César, somos una gran familia. Estaba Digo Grielmo, en la dirección que era... Y bueno, y nada, y Mónica tenía un programa que era... Al pan pan. Al pan pan. Que comías de la puta madre. Por eso era como una madre. Exacto. Comías de la puta madre. Y tenía una picada increíble, vinito. Yo amaba que Mónica me invite a ese programa. Amaba. Creo que el estudio es el mismo... Había gente que venía por la picada, fuera de broma, ¿eh? No, es que levanta la picada. No, llegaba por la picada, porque era un placer hablar con Mónica. Y es verdad que tiene eso maternal. Y Sandra, a quien conocí en un par de situaciones laborales, pero como de eventos, de conducir algo que ella cante, también es una persona súper adorable. Gente cálida. Gente bien. Hablando de gente cálida, era una de las preguntas que tenía preparadas para Malna, que las tengo aquí. ¿Y vos sabías que el tipo este quiso ser cura? ¿Él? Te juro por Dios. Por eso entendí lo de que no quiero que mi hijo vaya a un coloquio de cura. ¿Miento? ¿Miento? No, no, mentira. ¿Y qué te rescató de ese infierno? La edad, digamos. Sí, claro. Y debutar. Haber crecido. Y debutar. Seguramente. Bueno, todo... ¿Qué loco? A ver, contanos. No, es loco, sí, es loco. Pero es bueno, es decir, lo que tiene que ver con lo que soy yo, de eso, que yo ya no soy más de eso, es que yo tiendo a creer, tiendo a creer. Es lo que yo te dije. Basta. Estamos muy hartes de vivir. Respiremos, chicos. No, para nada. Que solo tenés que creerlo vos. O sea, que no importa si el resto lo creés, solo tenés que creerlo vos. Claro. Ahora, claro, creías, después te metiste a la abogacía, que es una manera de creer. Ah, fuiste al infierno. Él quiso ver a Dios y terminó rodeado de diablo. Lo que pasa con la abogacía es que cuando vos tenés 16, 17 años, no sabés bien qué es la abogacía. Yo pensé que era Petrocelli, bueno, no sé. Claro, que era un investigador privado. Claro. Que los abogados son los que justamente luchan por la justicia, por el más débil, qué sé yo. Obviamente, después de estudiar 6 años, cuando me recibí, me puse en el calzado y me di cuenta que no era eso. Pero no importa, igual trabajé mucho tiempo como abogado. ¿Y de cura llegaste a hacer algo? Me gusta. No, de cura. Quiero decir, para hacer cura. Sí, que hacé un par. Bueno, ya como abogado me disfrazaba de cura. ¿Qué tiene carita? ¿Viste que Manla tiene una carita? Media vergoglio. ¿Usted hace un cura? Por ejemplo, de decir tu rol, sería fantástico. Fantástico. La verdad que, pero... Pero... No, y... Bueno, me iba a decir una bestialidad. Una bestialidad. ¡Decilo, Ernestina, decilo! No, porque son cosas que uno puede decir. ¿Viste como los judíos solo ellos pueden hacer chistes sobre judíos? Claro. No, no, no. Bueno, estamos pasando genial. Seguimos recorriendo las calles de Buenos Aires. Pausa y ya volvemos. Muy bien.